En verdad estoy agotada. Apenas puedo mantenerme de pie. Chicas, tengan cuidado con esto, ¿de acuerdo? Chicas, tengan cuidado con eso, ¿de acuerdo? ¿Qué estás haciendo en mi cocina? Tú estás muy cansada, así que puedo ayudarte a lavar. Salta de mi cocina. ¡Largo, largo, largo! ¡Ya salté! No puedo creerlo. Estoy agotada. ¡Gracias a ti! Dice que tenemos que tener cuidado, como si no supiéramos cómo manejar la cristalería. ¡Cállate! Demir, ¿volverás pronto, hijo? No, madre. No dormiré aquí. Buenas noches. Y el más, dame las llaves. Yo conduciré. Como usted desee. Vete a descansar. ¿Zuleja? ¿Qué estás haciendo aquí? Tenía hambre y estoy comiendo esto. ¿No te están ocupando? Sanija y las chicas están en la cocina. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué puedo hacer? El señor fue a la ciudad y no me necesita. Solo estoy dando vueltas. ¿Vamos a nuestra casa? No lo sé. Zuleja, por favor. No podemos vernos siempre en el jardín. De verdad te extraño. Por favor. Es muy difícil para mí verte a la distancia. Estamos en el mismo lugar, pero nos extrañamos. Cuando estoy en la casa, siento cuando me estás mirando. Es como dice esa canción. Extraño tu rostro, aunque nos miremos uno al otro. Te extraño mucho, Yilmaz. ¡Madre! ¿Dónde estás? No quiero cometer el error de llamarte mi amor y que todos descubran que les mentimos. No te preocupes, Zuleja. Ellos piensan que somos hermanos. Lo sé, pero no es fácil fingir para mí, Yilmaz. Para mí no es sencillo llamar hermano al hombre que amo. Para mí tampoco lo es. No soporto tratarte como si fueras mi hermana. Yo no soporto ver a Gulten acercarse a ti. Ella hará que estalle en mis nervios. No sabes cómo me gustaría dejarle claro que no eres mi hermano, que eres mi novio. No soporto ver a Gulten acercarse a ti.